En los años estos que tenemos esta página que les decía para hacer ejercicios espirituales por internet, he podido leer muchos testimonios de gente que ha recibido muchísimas gracias haciéndolos, simplemente les comento unas frases nomás para que ayude a tomar conciencia de la gracia que es hacer ejercicios. Estos ejercicios han cambiado mi vida para siempre, son frases de distintos testimonios. Me han ayudado muchísimo, la experiencia ha sido maravillosa, estoy fascinado, mi corazón ha experimentado un gozo y una alegría que nunca antes había sentido. Estoy muy feliz, qué gozo siento, llegan a mí como bálsamo en medio de tanta tribulación, han devuelto totalmente la paz a mi alma. Y podríamos seguir. Todo eso hacen estos santos ejercicios, por eso seguir poniéndole ganas, puede ser por momentos que uno tenga lo que ya vamos a ver que se llama una desolación, es decir, como uno entender bien qué está haciendo acá o que me está costando todo demasiado, bueno, son tentaciones, no hay que ponerle rostro a eso y seguir adelante, antes que vuelva de nuevo la calma, la luz y la conciencia clara de que estamos haciendo algo no bueno, sino muy bueno. En esta meditación que vamos a hacer ahora, que está en el número 45 de los ejercicios, vamos a meditar lo que podríamos llamar el antiprincipio y fundamento, que es el pecado. Dice el Papa San Juan Pablo II, primero cita Pío XII, que Pío XII decía ayer por el año 50, el pecado de este siglo es haber perdido el sentido del pecado. Y luego de decir esto, el Papa agrega, restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Palabras muy fuertes del Papa. O sea, que hay una crisis, ¿sí? Y lo primero que hay que hacer para hacer que el hombre salga de esa crisis es que le vuelva a dar sentido al pecado. Porque no existe sentido para el pecado hoy en día, en general, obviamente, no en lo personal. Hay gente que sí. Pero en las ciencias humanas, para un psicólogo que no tiene fe, ¿qué es el pecado? No existe. No es un error, una equivocación, pero pecado, esa palabra, no para... Bueno, o si no, incluso pecado puede ser matar a alguien, pero otras cosas ya no lo son. Ya estamos en tiempos modernos. Y como también dice el Papa, la conversión exige la convicción del pecado. Entonces hay una relación directa entre mi conversión y la idea que yo tengo del pecado, y cuánto lo rechazo. Y es lo que vamos a ver también en estas meditaciones sobre el pecado. Todo esto es así porque hay una relación directa entre el pecado y Dios. Si yo no sé lo que es el pecado, tampoco sé quién es Dios, a quien he ofendido con mi pecado. Entonces, como no sé quién es Dios, a quien he ofendido con mi pecado, tampoco hay conversión, tampoco es que puedo ir hacia Él si no me doy cuenta de que con el pecado lo ofendo. Tampoco me va a importar avanzar hacia Él, dejando ese pecado. Leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Envió Yahvé a Natán, donde David, Natán era el profeta. Y llegando a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, sólo una pequeña que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un visitante, donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado lanar y vacuno para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejilla del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel, yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu Señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas más. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciéndolo malo a sus ojos, matando a espada a Uriah Selitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado a la mujer de Uriah Selitita para mujer tuya. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé, perdona tu pecado, no morirás. Pero el hijo que nacerá de ti morirá sin remedio. Bueno, esto que acabo de leer, donde Dios le muestra a David el pecado por medio del pecado de otro, le pone una imagen de un pecado de otro y dice, muere ese hombre, injusto. Bueno, eso sos vos. Eso es lo que le dice Natán. Bueno, eso es lo que nos va a hacer hacer San Ignacio en esta meditación que vamos a hacer ahora, de los tres pecados. Nos va a presentar tres pecados distintos, y uno va a poder ver de afuera realmente que son pecados graves y serios, y después aplicar eso a mí, porque yo soy pecador también. Es ese entonces, ese juego, entre comillas, psicológico, espiritual, esa manera de poder enfrentar las cosas, que sin duda ayuda mucho, porque nosotros somos muy buenos para juzgar a los demás, y muy malos para juzgar a nosotros mismos. Entonces, si hay un juicio del otro, y resulta que ese juicio es para mí, quizás por un momento no haya mejor manera de juzgarme que esa. Estamos entonces, decíamos, en el número 45, después del título, está de San Ignacio los preámbulos. Acá sí los trae el santo, y dice entonces, el primer preámbulo es la oración preparatoria, y acá está escrita, pedir a Dios nuestro Señor que todas nuestras intenciones, acciones, operaciones, sean ordenadas al mayor servicio de alabanza de su Virgen de Majestad. Eso es lo que tenemos que repetir todas las meditaciones, y San Ignacio nos lo recuerda en todas las meditaciones. Y nos dice, la oración preparatoria es la sólita, o sea, las de siempre. Segundo preámbulo que trae el santo, número 47, es la composición viendo el lugar. Y aquí explica el santo qué es, incluso, la composición del lugar. Es de notar que en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación, el lugar corpóreo donde se haya la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar corpóreo, así como un templo o monte, donde se haya Jesucristo nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. Tengo que imaginarme a Cristo en cruz, si iba a meditar la pasión, tengo que imaginarme a Cristo en cruz. En cruz, esa es la composición del lugar. Ahora, hay meditaciones que son invisibles, como la de ahora. Entonces dice el santo, en la invisible, como la que aquí haremos, la de los pecados, la composición será ver con la vista de la imaginación y considerar a mi alma ser encerrada en este cuerpo corruptible y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Digo todo el compuesto de alma y cuerpo. Nos propone entonces esa composición del lugar. Sentir como el alma encerrada en el cuerpo y como este cuerpo y esta alma desterrado aquí entre brutos animales. ¿Por qué eso? Ustedes pueden imaginarse eso u otra cosa que les ayude a imaginar algo que tenga que ver con el pecado. No vamos a hablar acá de que San Ignacio hace un dualismo, de que el alma está encerrada, pero sí es cierto, como dice el Señor, que el espíritu está pronto y la carne es débil y muchas veces los pecados son cometidos por la carne porque la naturaleza física del hombre es la que tira hacia abajo. Sabiduría 9.15 Un cuerpo corruptible agobia al alma y esta tienda de tierra abruma el espíritu lleno de preocupaciones. Y después dice, cuerpo y alma encerrado entre brutos animales. Es cierto que el hombre cuando peca es como un animal y hay cosas que son brutales, ¿sí? Pero incluso puede ser que exteriormente la persona no tenga ninguna pinta de ningún animal ni ninguna cosa que sea totalmente ordenado y sin embargo no esté en gracia de Dios. Y miren lo que dice el santo cura de Ars Si tuviésemos fe y si hubiésemos un alma en estado de pecado mortal nos moriríamos de terror. Entonces, imagínense lo que puedan, siempre nos vamos a quedar cortos. También pueden imaginarse a Cristo puesto en cruz. Obviamente también es una muy buena manera de poder graficar el pecado porque si Cristo está así, es por el pecado, no hay otro motivo. La petición, dirá el santo en el número 48. El segundo preámbulo es demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. La demanda ha de ser según subiecta materia, o sea, según lo que estoy tratando, es a saber. Si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso. Si es de pasión, demandar pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí será demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Pedimos la gracia entonces de la vergüenza y la confusión. Nos da vergüenza ver pecado, o nos tiene que dar vergüenza ver pecado. No es que no confiemos en la misericordia de Dios, por más que si yo me mandé una macana y tengo que ir a hablar con mi papá y tengo que pedir disculpas, por más bueno que sea y sea que me va a perdonar, me da vergüenza, ¿cierto? Cierta vergüenza como la que sintió de algún modo San Pedro, Lucas 5, 8. Cuando vio la pesca milagrosa y reconoció entonces el poder de Cristo, la divinidad, le dijo, aléjate de mí que soy un pecador. Ante el encuentro con Dios, entonces, lo que resulta muchas veces, no es que es un alejamiento por falta de confianza, pero sí es decir qué diferencia entre Dios y nosotros, qué pequeños que somos. Y eso en el primer momento al menos puede dar vergüenza y está bien que lo sea, que lo produzca. También confusión, porque me confunde que Dios sea tan bueno conmigo. ¿Por qué es tan bueno conmigo? ¿Por qué me he perdonado tantas veces? Y si yo lo que pienso en realidad es que yo soy bueno con Dios, bueno, es ahí que hay que empezar a trabajar interiormente. A veces parecería que yo soy tan bueno con Dios y Dios no me da lo que quiero. Y tanto, claro, como si yo fuera Dios y Dios fuera yo. En realidad Dios me ha dado todo lo que tengo, nada bueno puedo hacer sin que Él me dé la gracia, bueno, etcétera, etcétera. Hasta ahí entonces los preámbulos. Vamos ahora a lo que es el cuerpo de la meditación. Todo esto es lo que tienen que ir haciendo en la media hora cuando recen. Y nos trae entonces el primer pecado, San Ignacio, leo en el número 50, o la primera comparación si se quiere. El primer punto será traer a la memoria sobre el primer pecado que fue el de los ángeles, y luego sobre el mismo el entendimiento discurriendo, luego la voluntad queriendo todo esto entender, memorar y entender. Por más me avergonzar y confundir, trayendo en comparación de un pecado de los ángeles tantos pecados míos, y donde ellos por un pecado fueron al infierno, ¿cuántas veces yo lo he merecido por tantos? Digo, traer en memoria el pecado de los ángeles, como siendo ellos creados en gracia, no sé, queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Creador y Señor, viniendo en soberbia, fueron convertidos de gracia en malicia, y lanzados del cielo al infierno, y así consiguientemente discurrir más, en particular con el entendimiento, y consiguientemente moviendo más los afectos de la voluntad. Entonces, el primer pecado que nos trae aquí San Ignacio, colación, es el pecado de los ángeles. Ustedes saben, Dios creó los ángeles antes que los hombres, seres perfectos, más perfectos que nosotros, porque no tienen cuerpo, una inteligencia mucho más aguda, el ángel no razona, nosotros razonamos, vamos de un pensamiento a otro, y sacamos conclusiones, el ángel no, recibe directamente de Dios las verdades, el ángel tiene una voluntad fortísima, que para nosotros es difícil de entenderla, si el ángel quiere algo, lo quiere para siempre, y si no lo quiere, no lo quiere para siempre. El ángel fue creado en gracia de Dios, en amistad con Dios, como fue creado Daniela, pero los ángeles fueron puestos a prueba. ¿Qué significa eso? Que el amor no puede obligarse. Una piedra da gloria a Dios, y de algún modo sí, por el hecho de existir, pero no decide la piedra, darle o no darle gloria a Dios. Ahora Dios no puede obligar al hombre y al ángel, que son seres libres, no puede obligar a amarlo, porque si yo obligo a alguien a que me ame, estoy destruyendo el amor. No puedo, nosotros seres humanos no podemos obligar a nadie a amarnos, podemos atarlo con cadena, lo que quiera, físicamente, el alma no la podemos tocar. Los mártires han dado la vida, porque no han podido obligarlos a hacer un acto interior distinto al que estaban haciendo, de amar a Dios. Entonces Dios tampoco puede obligarnos a amarlo, porque si nos obliga a amarlo, nos destruye, porque el hombre y el ángel somos libres por naturaleza, o sea, capaz de decidir. Si Dios entonces hace que un ángel lo ame obligadamente, o un hombre, entonces ya no hay ángel y ya no hay hombre, hay una piedra, porque hay algo que está obligado a hacer una cosa. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que la realidad es así como es, por eso es que hay ángeles que no están con Dios en el cielo y están en el infierno, porque no quisieron estar con Dios, no quisieron. Y Dios, es tan Dios, digamos, tan respetuoso de la libertad de su criatura que no los obliga a cambiar. En realidad el ángel no puede cambiar, aunque quisiera el ángel no puede, porque cuando, como decíamos recién, un ángel dice, sí, es sí para siempre. No es que Dios nos lo perdonó por falta de misericordia, es que el ángel no puede pedir perdón, como nosotros, que podemos pedir perdón mientras estamos en este mundo. Después ya no podemos, ya está, ya quedamos fijados en la eternidad. Historia entonces esa muy verdadera, puestos entonces a prueba, la gran mayoría de los ángeles aceptó que Dios era Dios, Luzbel o Lucifer, con una tercera parte, según se cree por textos de la Sagrada Escritura, una tercera parte de los ángeles, le dijeron, no serviré. Se le aplica al demonio el texto de Jeremías 2.20, oh, tú que rompiste desde siempre el yugo, y sacudiendo las coyundas decías, no serviré. Non serviam, no serviré. Entonces, dice el Apocalipsis 12, del 7 al 9, se entabló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, también el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. 2 Pedro 2.4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el tártaro, los entregó a las prisiones tenebrosas. Repito, no perdonó porque no pueden pedir perdón ellos por su naturaleza tan perfecta. Tampoco a un hombre que no pide perdón, Dios lo puede perdonar. Dios quisiera perdonar, pero si yo no le pido perdón, yo puedo perdonar en mi corazón a alguien que me hace una cosa mal, pero ese perdón no le llega a la persona hasta que la persona no me pida perdón. ¿Se entiende? Tiene que haber un cambio en el corazón de la persona para que mi perdón lo pueda recibir. Yo lo perdoné, y en ese sentido Dios perdona a todos, están todos perdonados. Pasa que para que ese perdón llegue al alma, yo tengo que decir perdón. Entonces, yo a esa persona la perdoné, pero ella está sufriendo como si yo no lo hubiera perdonado, porque no es capaz de pedir perdón. ¿Se entiende? Así pasa entonces. Las consecuencias de este pecado de los ángeles fueron terribles, terribles. Perdieron el cielo para toda la eternidad, entonces los ángeles son seres que están sufriendo por toda la eternidad, y después Dios sabía perfectamente que de eso se iba a venir el pecado de los hombres. Y sin embargo, Dios no dijo, a ver, volvamos para atrás un poquito, a ver, mirá, si ustedes hacen esto, va a pasar esto, esto, esto. No, el pecado se hizo, y ellos ya sabían en el fondo, como nosotros sabemos las consecuencias del pecado, y a veces también pecamos, y se vinieron todas esas consecuencias terribles. Y eso nos tiene que hacer ver que el pecado es algo serio, y que si ellos, seres más perfectos que nosotros, etc., merecieron el infierno, y allí están, y allí estarán. Nosotros, por nuestros pecados, ¿qué? Y Dios, sin embargo, nos ha perdonado, una y otra vez, y nos tiene acá, y nos ama, y nos quiere santos, y a eso le costó a Jesús la sangre. Hasta ahí, entonces, el primer pecado. Vamos al segundo pecado que nos trae San Ignacio, es el pecado de Adán y Eva. Hacer otro tanto a saber traer las tres potencias sobre el pecado de Adán y Eva, tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad, trayendo a la memoria cómo por el pecado, por tal pecado, hicieron tanto tiempo penitencia, y cuánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno. Digo, traer a la memoria el segundo pecado de nuestros padres, cómo después de Adán, que Adán fue creado en el campo de Amaceno, y puesto en el paraíso terrenal, y Eva ser creada de su costilla, siendo vedados que no comiesen del árbol o de la ciencia, y ellos comiendo y asimismo pecando, y también, después, vestidos de túnicas pelicias y lanzados del paraíso, vivieron sin la justicia original que habían perdido toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia, y consiguientemente discurrí con el entendimiento, más particularmente, usando de la voluntad como está dicho. Bueno, otro pecado. Otro pecado. Un pecado, como dice el Padre Hurtado, de la misma naturaleza que el pecado de los ángeles. Un pecado de soberbia, un pecado de querer ser como Dios. No nos quedemos, dice el Santo, en el hecho externo que nos dice poco. Ponderemos lo que es lanzarse contra Dios Creador, contra Dios Padre, negarle lo único que quería en todo el mundo, que es la santidad, para destruir nuestro ser sobrenatural. Conocemos ese pecado, pecado de soberbia. Conocemos las consecuencias, y acá no tenemos que imaginarlas, sino que verlas en nosotros, en lo que nos cuesta la virtud, lo que nos cuesta entender la verdad, los problemas que hay entre los seres humanos, los sufrimientos que hay por el pecado. A veces, incluso en nuestra vida, sufrimos, y sufrimos por el pecado, sufriríamos menos si hubiéramos hecho las cosas mejor, o por el pecado de otros. Esas consecuencias son consecuencias del pecado original. ¿Quién es capaz ahora de decir un sí para siempre? Qué difícil, ¿no? Consecuencia del pecado, del pecado original, de este pecado. Pensemos entonces que por un solo pecado ellos fueron sacados de paraíso para siempre, todo el género humano también. Pensemos, por ejemplo, lo que habrán sufrido ellos, lo que habrá sufrido Eva cuando vio muerto a su hijo, Abel, después que lo mató Caín. Esa muerte, ellos se sentían súper culpables, sabían que la muerte había entrado por su pecado. Lo que habrán sufrido Adán y Eva. Pensar entonces en nosotros, en cómo, sin embargo, aunque hemos pecado y más que ellos probablemente, estamos acá y Dios nos quiere santos y nos ha perdonado. Siempre tratar de sentir la misericordia de Dios. Por último, el tercer pecado, dice San Ignacio en el número 58, mirar que... Perdón. El tercero, asimismo, hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular, de cada uno que por un pecado mortal he sido el infierno y otros muchos sin cuento por menos pecados que yo he hecho. Digo, hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Creador y Señor. Discurrir con el entendimiento como en el pecar y hacer contra la bondad infinita justamente ha sido condenado para siempre y acabar con la voluntad como está dicho. Entonces, pensar en un hombre cualquiera, en una mujer cualquiera que por muchos menos pecados que yo he cometido, no se salva. Incluso, hipotéticamente, al menos podría ser uno solo. Es cierto que uno dice, bueno, por un pecado grave Dios no lo va a esperar hasta que se convierta. Puede ser. Obviamente que uno se inquina a pensar eso. Pero hipotéticamente, si una persona comete un pecado mortal y nunca se arrepiente y se muere, no se salva, en principio. No es que la Iglesia anda señalando quién se salvó, quién no, quién se condenó. No, solamente la Iglesia dice quién está seguro que están en el cielo que son los santos. Los demás lo dejan en la misericordia de Dios. Pero de ahí a decir que nadie se condena, hay un gran trecho y eso la Iglesia nunca lo dice. se estudió en el Concilio Vaticano II y se hacía falta declarar que de hecho el infierno no estaba vacío, como dice algún teólogo por ahí, que está vacío. Y se estudió eso en el Concilio y los padres dijeron no hace falta porque está demasiado claro en la Biblia cuando Jesús dice irán al fuego eterno. Si dice irán al fuego eterno quiere decir que hay almas que se condenan. Punto. Listo. Está tan claro que no hace falta decir nada. Entonces, ¿cuánta gente se habrá condenado por menos pecado de lo que yo he hecho? Y yo, sin embargo, estoy acá y Dios me tiene acá y me ama y me quiere salvar. Pueden leer, si quieren, no lo hago por cuestiones de tiempo, del Hecho de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 al 9. Como un matrimonio que le miente a San Pedro con respecto a un dinero, se mueren en el instante. Se mueren. San Pedro, ¿vendieron en tanto el campo? No, en tal precio. Pum, cayó uno muerto. Viene la esposa, ¿vendieron en tanto el campo? No, lo vendimos en tanto. Bueno, mirá, están acá llegando los que fueron a enterrar a tu marido y te van a enterrar a vos. Pum, se murió. No digo que se haya condenado, no se puede decir que haya condenado nadie porque eso no lo sabemos. Pero qué feo morir así después de mentir a San Pedro y le dice a San Pedro, no me han mentido a mí, le han mentido al Espíritu Santo. Y eso está en la Sagrada Escritura, ¿no? Son cosas serias, digamos, el pecado es algo serio. Terminar, dice San Ignacio, con un coloquio, o sea, con este diálogo que digo que lo pueden tener todo el tiempo que quieran y mejor todavía, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio como de creador es venido a hacerse hombre y de vida eterna muerte temporal y así a morir por mis pecados, por mis pecados, los míos, otro tanto, mirando a mí mismo lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que he de hacer por Cristo y así, viendo letal y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciera. Y, aclara el Santo, el coloquio se hace propiamente hablando así como un amigo habla con otro o un siervo con su Señor cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo de ellas y decir un Padre nuestro. También puede leer si quiere el número 199 de los ejercicios donde habla un poco más sobre el coloquio. Entonces, un coloquio con el Señor puesto en cruz. Si a mí todas estas realidades que estamos diciendo del pecado, del infierno, me turban, no las llego a entender porque me parece que no puede ser, en realidad, la revelación es muy clara, es muy clara de que estas cosas son así. Basta leer el Evangelio no cambian las cosas por más que puedan los hombres cambiar sus ideas, Dios no cambia sus ideas ni la realidad. Y uno tiene que confrontarse sobre todo por eso digo que sirve este coloquio con la cruz del Señor. Ahora, si yo entiendo profundamente que Jesucristo es Dios hecho hombre y está crucificado por mis pecados, yo voy a entender ahí que realmente el pecado es algo serio, que me está salvando de algo terrible. No es tan difícil entender que puede existir un infierno después de la vida, que de hecho existe, si contemplo eso, si no, ¿por qué? ¿De qué me está salvando Cristo? Ahí, ¿qué sentido tiene esa cruz? Por eso va todo unido, si para mí el pecado no es tan pecado, si la eternidad no es tan eternidad, si el cielo no es tan cielo, si el infierno no es tan infierno, tampoco la cruz es tan cruz y no me importa que haya sufrido por mí, todo va unido. Si yo entiendo quién es Dios, entonces voy a entender un poco más de que es el pecado que siempre es un misterio, voy a entender un poco más lo que es la eternidad, perderme a Dios, que eso es el infierno, no estar con Dios, nada más, eso es lo más terrible y voy a entender un poco más lo que vale la cruz de Cristo y por qué sufrió así el Hijo de Dios, ¿por qué? Porque se está jugando algo muy importante que es la eternidad mía de cada uno de nosotros y entonces reconociendo eso es más fácil que uno se decida a devolver algo a Dios, por eso que he hecho por Cristo, que hago por Cristo, que de hacer por Cristo, porque amor con amor se paga. Le vamos a pedir a María nos dé la gracia, ella sabe mucho más que nosotros del pecado, no porque haya cometido ninguno, el pecado no se aprende pecando, sino porque estuvo al pie de la cruz, ella sabe lo que es pecar, porque sabe lo que le costó a su Hijo salvarnos, que ella entonces nos ayude a tener más fe en estas cosas y más fuerza de voluntad con la gracia de por medio para alejarnos del pecado, para arrepentirnos, para volver a Dios con más fuerza. Ave María Purísima, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.